Lo tenéis que hacer cada una de las pruebas. Aún son muy jóvenes y aún así ya han estado por lo menos un día en la universidad. Pero esta vez no ha sido para estudiar. Queremos acercar la universidad de forma lúdica a los niños. Una gincana ha sido la prueba que han tenido que superar estos 30 niños con dificultades de audición. El primer desafío, identificar los edificios de la universidad. Una prueba ni fácil ni difícil. Ha sido muy divertido y ha sido un poco fácil. Bueno, difícil. Eso sí, otros tenían más claro dónde tenían que buscar. Tenemos que preguntar cómo se hace el préstamo. Pero además de rebuscar entre libros, aún les quedaba lo más difícil. Identificar los escudos del Hospital del Rey. Hoja en mano, han empezado su aventura. Ahora vamos a buscar los escudos de la universidad. ¿Cuántos tienes que buscar? Muchos. Una jornada donde también han compartido actividades con los niños del campamento de la universidad. Una actividad lúdica, pues un poco de integración para que los niños, unos niños y otros, pues se relacionen. Y es que romper barreras es el único camino hacia la integración de estos niños. Por aquí no, damos la vuelta y buscamos por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!